Seguimos con más información. El estudiante acusado de golpear a un policía en una protesta en Guayaquil fue liberado esta tarde con medidas sustitutivas. Sin embargo, las manifestaciones en contra de la reducción en el pago por el internado hospitalario para los estudiantes continuaron en los exteriores de la gobernación del Guayas. Diego Cuenca con el informe. Salieron nuevamente a las calles para rechazar la reducción del pago de sus prácticas profesionales en el internado hospitalario. Pero esta vez reclamaban algo más. Exigían que liberen a uno de los estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil, quien fue detenido tras ser acusado de golpear a un policía en la protesta de este martes. ¡Liberen a los lados! ¡Liberen a los lados! Los manifestantes llegaron hasta la unidad de flagrancia del cuartel Modelo en el norte de la ciudad, en donde al estudiante le formularon cargos por el presunto delito de ataque y resistencia. Pero el juez resolvió dejarlo en libertad. Se ordenaron medidas cautelares alternativas a la provincia preventiva, como presentarse cada tres días ante el fiscal de turno. Creemos que eso es algo importante, sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es con que se criminalice la protesta social. Ante las críticas hacia los uniformados, Tanja Varela, jefa zonal de la policía, justificó el uso de la fuerza. La intención es que se respete al policía. Los policías salimos a trabajar, no salimos a estar deteniendo a cualquier persona que se encuentre en la calle protestando. ¡El imperio justo! Pero los jóvenes continuaron con los reclamos. Llegaron hasta la gobernación del Guayas. Allí se sumaron internos de medicina de universidades privadas para reunirse con el gobernador de la provincia, Raúl Ledesma, quien se comprometió a realizar una mesa de diálogo con las autoridades de salud el próximo lunes. Creo que hay que buscar a los responsables de la falta de planificación que ha ocurrido en las distintas universidades y verificar las sanciones correspondientes y si es necesario separarlos de sus cargos, definitivamente hacerlos. Los estudiantes se calmaron, pero anunciaron que si no se busca una solución para tener una remuneración justa, continuarán en las calles. Y hemos llegado a un acuerdo de que se nos va a dar la apertura para un diálogo, tanto como con el ministro de Finanzas, ministro de Trabajo y la ministra de Salud. Ellos también exhortan para que las autoridades universitarias se pongan de su lado y apoyen la derogación del acuerdo ministerial que reduce el pago de las prácticas profesionales en los internados hospitalarios. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.